Llegó el momento, arranca la liga y aquí estoy con Paco para retransmitirle Toda la pasión de este partido, soy la ama y a mi lado está González Gracias Manolo y que lo digas una temporada más me siento el hombre más afortunado del mundo Y lo digo de corazón Se han traído más dinamita para la parte de arriba, un nuevo delantero que les va a ofrecer muchas cosas Paco El técnico quería más opciones para esa parcela Manolo y este hombre parece que puede dárselas Gracias Gracias Ya conocemos el equipo Y vemos que este equipo Ha optado por un 4-4-2 De toda la vida Si Manolo se ve que al entrenador le gusta Que uno de sus delanteros juegue como enganche Presten atención a sus pantallas Porque les mostramos la alineación del equipo de fuera Bueno Paco Pues parece que hoy este equipo va a jugar Con un 4-4-2 ¿A ti qué te parece? ¿Una táctica tradicional o no? Si Manolo Tiene centrocampistas y delantera de calidad Así que han hecho lo que haría casi cualquier entrenador Muy tradicional Ya está el balón en juego Y esto promete ser un auténtico espectáculo La bola que se mueve hacia la banda Xavi Torres Y tira Intercepta el disparo Carmona Esperan con paciencia que se produzca un fallo Una ocasión para adelantarse Gol, 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 gol Madre mía, qué gol, qué rápido han abierto la lata Y que lo digan, les han cogido completamente en frío, pero que no se confíen, que queda muchísimo por delante. Trañazo tremendo desde dentro del área grande que entra por la parte derecha de la portería. Este gol merece que le echemos otro vistazo. Manolo parece que el entrenador está muy satisfecho con ese gol. Este tanto inaugura el marcador, recuerden, 1-0. Dani Calo. González. Carmona. Constanto Pueblo. Vamos a ver qué hace. Carmona. Ha faltado un pelo para que cantáramos un golazo, Paco. Pero golazo con mayúsculas, eh. Qué bien la ha empalmado. Pondrán el balón en juego desde la banda, en campo contrario. González. González. Se la devuelve. Busca el hueco para chutar. Se fue. Ahora por tanto, carnet. Córner. 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 Bien sacado. El partero mete los puños como si fuera un boceador. Mierden el balón cerca de la banda. Mierden el balón cerca de la banda. González. González. Otra vez se la va. Centro el área. Gol, 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 gol. Gol, gol. Volvemos a bajar el nuevo gol. Esta situación provoca unos efectos psicológicos muy curiosos. Lo refensa volverificada poran también. Gol, gol, gol. Gol, gol, gol. Gol, 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 gol. La banca esburstada. Y sus parados lo dicen todo. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase Está buscando los apoyos Desde esta zona del campo es posible crear peligro con un saque de banda largo Robert tiene espacio para enviar el centro Golpea el ejército y aleja el peligro de su área Si quieres atacar, antes tienes que recuperar Ramanolo Os tanto, Pueblo En este tramo del partido, la verdad es que da pena verlo jugar Balón al área, centro despejado y pasa el peligro Tiene mucho terreno libre por delante ¡Qué paradón del portero! Providencia la anticipación del defensor Yo creo que la falta era clara Paco El pase no le sale como esperaba Carmona Los tanto, Pueblo La tocan una, dos, tres y hasta quince veces Buen pase buscando la espalda defensiva Paco después de 324, 25, 26 pases Acaban marcando Tocar y tocar y tocar y golpear en el momento justo, Manolo Parece que el guardameta logró rozar el cuero Una lástima para su equipo El partido podría haber tomado un rumbo muy distinto Volvemos a ver el tanto que acaba de producirse Manolo parece que el entrenador está muy satisfecho con ese gol Dani Calo Xavi Torres Centro con peligro al área Constantopoulo Y ahora mismo vamos a conocer el tiempo de descuento, Antonio Tres minutitos, nos frutamos las manos Ese va a ser el tiempo de descuento Gracias, Antoñito Parece que la calma vuelve Se anticipa para cortar El árbitro señala el final de la primera parte Con un marcador de 2 a 1 Paco aún queda mucho por jugar Pero en la primera parte con sus nuevos compañeros ¿Qué te ha parecido el futbolista debutante? Pues la verdad es que hoy está como el Tren Valencia En sus peores días, Manolo Ya está el balón en juego y esto promete ser un auténtico Y se produce el saque de centro que abre la segunda parte del encuentro Constantopoulo Pará dividido y en tierra de nadie Intercepta justo a tiempo Noticias sobre el Bosnia Oceco Confirmadas Ha sido traspasado al Bayern de Muni procedente de la Roma Los fichajes siempre ilusionan Manolo Y en el caso de este seguro que les permite dar un salto de calidad La saca de ahí acaba momentáneamente con el peligro Robert ¡Qué mal! Todos atrás defendiendo Ibi Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase Ese centro es para el guardameta ¡Buen pase filtrado! ¡Buen pase filtrado! Antonio tomamos nota y seguimos con la narración Esa bola lleva un... ¡Coris para! Se estrella en el larguero Otro pase para quitarse el sombrero Menudo día lleva Ahí se acaba el ataque Veamos cómo la juega ¡Savi Torre! Después de tanto toque Ha desperdiciado la posesión Derrota para el rival Se la pasa el portero ¡Savi Torre! ¡Puede haber novedades a pie de Campo Ruiz! Sí, desde aquí veo a varios jugadores visitantes calentando desde hace rato Está claro que toca cambio Gracias Antonio, ya me contarán las novedades Un hombre en el suelo y el árbitro lo para ¿Qué ocurre? ¡Uf! La cara del entrenador denota preocupación Pero quizás sea demasiado pronto para conocer el alcance No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio ¡El juego ha lesionado y abandonado el campo, Paco! Una pena Manolo, esperemos que no sea grave Veamos el saque neutral Hoy están bordando los pases Recuperan el balón A ver qué hacen ahora con él Ensanchando el campo para buscar espacio Dani Stalos El balón queda suelto, lo pierde ¡Ales Alegría! ¡Carmona! ¡Chuta! ¡Escorpe! Y se ha notado que quería colocarla finita, ¿eh? Pero sí, la ejecución ha sido de pesadilla. Último instante del tiempo reglamentario. ¿Cuánto queda Ruiz? Se va acercando el momento del pitido final. Se lo queda el último. ¡Ay, qué empate, Dios mío! Bueno, bueno, se tendría que haber acabado dentro. Desde luego el portero estaba mal posicionado. No me lo explico. No me lo explico. No me lo explico. Puede crear peligro con esa acción. ¡Dani Calvo! El balón cambia de dueño. Apenas estamos viendo diferencias en el campo y estos últimos minutos prometen ser emocionantes. Se hace con el balón. Se nota la tensión en el estadio. La gente empieza a ponerse nerviosa. Bueno, Manuel, ya queda poquito tiempo y van un bolito por detrás. Es normal que la gente esté inquieta. Ojito que le cortan el paso y pueden contragolpear. Oye, espero no equivocarme, pero ¿cuánto queda Ruiz? Nos quedan todavía cinco minutos por delante, suficiente para disfrutar de más ocasiones y quizás... Eso es entonces lo que sabemos por ahora. Ya lo han oído. ¡Chuta puerta! El portero detiene el disparo. El portero detiene el disparo. ¡Log! Constanto Pueblo. ¡Log! ¡Qué bien! ¡Excelente! Pasa el espacio. Ese chute lleva el olorcito a gol, amigos. Le ha faltado muy poquito para entrar. Intercepta el paso. Hasta aquí hemos llegado. Finaliza el partido. La temporada empieza con muy buenas caras. Tres puntitos del casillero y la moral por los cielos. De momento es solo un partido y queda un mundo por recorrer. Pero sí, conviene empezar las cosas con buen pie. Buena actuación la suya en el día de hoy. Y sobre todo a nivel de equipo. Manolo ha marcado el gol de la victoria. Poco más hay que decir. Ha cuajado un gran partido.